Vamos a ir a la michelada Ya estoy listo banda, aquí andamos ya disfrazados Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, después estén de puta madre Sí, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, después estén de puta madre Pues ya es Halloween, ¿no? Como el año pasado, vamos a salir a dar dulces a la banda A irnos a dos, tres bellaqueos, a dos, tres Halloweens Y pues nada, el día de hoy nos vamos a disfrazar de activo como el año pasado Aquí les dejo la foto Nos vamos a disfrazar de Chacamán Ahí está Para los que nos conocen, aquí también les dejo una foto para que vean quién es Chacamán ¡Chacamán! Y los maestros del perreo ¡Vámonos! ¿Cómo es la renalita? ¿Cómo estamos, profe? No, cállate los ojos ¡No manches! ¿Ya viste lo que está pasando? Yo creo nos necesitan, ¿eh? ¡Soy nuestra ayuda! ¿Cómo se ve que nos necesitan? ¡No puede ser posible! Y pues nada banda, ahora estoy aquí alistando Porque todavía ha sido mi quehacer rápido, fugaz, velozmente ¡Guayña! Una chaqueta porque hace frío Y vámonos Vámonos a hacer lo que tenemos que hacer ahorita para salir al rato A pedir, digo, a dar dulces Y ya estamos aquí en la calle banda Ya vamos en busca de los dulces para regalar Porque pues está chido, ¿no? Contorregar con toda la banda Ver los disfraces ¿Ustedes? ¿Ustedes cuál es la... ¿Cómo se llama? La temporada favorita de banda Ya al final de año Estas de noches de muertos O de navidad y todas esas cosas ¿Cuál es la dulce? Aquí los leo en los comentarios, ya saben Y pues nada Ya vamos a llegar a la dulcería Para ver qué y qué Compramos ¡Vámonos! Pues ya estamos aquí en la dulcería Y andamos viendo qué comprar banda Ya tenemos estos Pero pues tenemos que comprar más porque Se acaban pero rapidísimo Y justo llegamos al tiempo porque ya está cerrada la dulcería Nada más estamos esperando a que nosotros terminemos de comprar Y ya Vamos a ver qué más Pues ya hicimos las compras banda Ya tenemos aquí los dulces Y pues nada No te voy a pasar por amor de mi vida Pero pues también nos va a acompañar a dar los dulces Y pues nada Vamos a irnos en mototaxi A ver si hay Y si no pues no A cargarle Y ya venimos acá de mototaxi banda No, 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 no sé Que andar en mototaxi es como un lujo, eh Todos los del Estado de México saben que andar en un mototaxi es Es darse un lujo, eh La neta, verdad de Dios Pues ya llegamos acá de este lado Y ya vamos a pasar a cenar Pues ya estoy listo banda, aquí andamos ya disfrazados Acá todo lo chido Y ya tenemos los dulces de aquel lado, ¿verdad? Ya está todo listo Ya está todo listo Vamos a ver qué tal nos va Ya estamos aquí de este lado, ya estoy acá con mi equipo ¿Qué huele que dice? Nosotros vamos a ir a repartir dulces Y dos, tres vergajos también No puede ser posible Sí fue posible Ya es ¿Y a qué ando con los goles? Vamos a partir la lujo de la chamaca No, vamos a partir Pero a la madre Vamos a partirlos ¿Y vamos a ir con quiénes? Yo con la mamá No, con las cariñosas Sí, con la mamá Se va Ya se va, ya se va Ya está listo acá el monamán Fernando Y su hijo Ahora que no me distrase de papá Papá Ahora su hijo también me va con su chora Ay, perro Muy banal Muy apuesto Ya viene aquí Ya estamos listos para repartir dulces con todos los pinches chamacos No puede ser chichamacos Es muy bueno ese monamán Ya estamos listos Y aquí tenemos al polio Ya está por la verga Todos los polios Oye chocaman Oye chocaman Págame No, es que me cheque Ya costanle ya Queso banda Ya la gente nos robó todos los dulces Mira pasada de verga Ni modo Pero eso es lo bueno Y Axie ya también está dando dulces Chequen Ahí está Ahí está con chichina Vean Ahí hay gente donde ven niños Yo veo puros dones Aquí tenemos un chiqui banda Venga, venga Tocale la foto Ay, perro ¿Qué es el chiqui? No, sí, 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 sí ¿Cómo se llama? La nueva versión La que tiene Alexa y el resto No, no tomamos una foto con el chiqui Acá de este lado banda Aquí el monamán Tomamos unas fotos Ahí hay la banda De este lado Toda la banda También de este lado está la banda Vamos aquí banda Ya hemos avanzado Dos calles Estamos muy agradecidos Acá de este lado Yo también Vamos a tomar una foto aquí Con un payaso ¿Cómo le hace un payaso? Y ahora ya Eso ya no lo quiero Yo quiero bailar perreo Vamos a bailar perreo No manches banda Si hay dos, tres disfarces chidos Acá Ahí voy De este lado También Dulce o piedra Aquí seguimos con toda la banda Hola Me voy a hacer un paso de perreo Con la manita ¿Qué pasa con esta banda? Así, nada más así Nos vamos a echar un mortal para atrás No más para como el entre en medio Nunca Nunca se habían sentido tan apoyados ¿Verdad? Ay wey Está todo de greñudo Pero no ves de qué Hasta acá los gallos Ya estamos de este lado Ya estamos cenando algo Caminamos cuatro calles La verdad si fue algo Y pues nada Ya estamos comiendo aquí Unos buenos tacos Y acá toda la banda Mi mamá Axel Novia Kevin allá de aquel lado Mi hermana Y mi vieja Un video solo para ti Un minuto del Fernando ¿A dónde vamos a ir? A la michelada Esa es toda la banda De este lado también Y Axel Aquí ando con un chingo de rateros banda Pues ya llegamos aquí al cantón banda Ya estamos aquí en la casa Vamos a ver si otra se arma la fiesta ¿No? El Halloween El martes Si es martes hoy ¿No? Ajá Vamos a ver si se arma la gota Con la banda Y si no Pues ya ni modo Pero pues ya estamos aquí Ya comimos Ya pasamos Vemos el rol Y etc Así que vamos a ver Qué pasa Ya no Ya no deshizo el cotorreo Ni nada de eso Ya mejor me Me puse a jugar un rato ¿A usted también deslate ese juego o qué? Oh DGTA San Andreas La verdad es uno de los juegos Más perrones La verdad es esta chingón Y este me late Porque tiene como subtítulos En español Pero así como Si fue español de México Porque dicen Wey Dicen Vete a la verga Y no sé qué más Dicen No está chido Así que vamos a jugar un rato Aquí termina el video De este día Banda Lo iba a subir antes Pero tuve un problema Con el celular Y todas esas cosas Y hasta apenas lo puedo editar Pero espero les haya gustado Les haya entretenido Que sea un pedacito del video Y pues nada Espero ser de puta madre Recuerden darle like Suscribirse Compartir Y Les mando un beso En el siempre sucio Y Vámonos ¡Suscríbete al canal!